El Observatorio de los Contenidos Audiovisuales es un grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca formado por más de 20 investigadores. Este grupo nació en 2006 y en estos 15 años hemos emprendido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Analizar la comunicación es nuestra meta. En el Observatorio nos dedicamos a estudiar los contenidos de los medios de comunicación, los medios sociales e interactivos, sus mensajes y también investigamos cómo las personas utilizan los medios y cómo éstos influyen en las personas. En la sociedad actual en la que los medios de comunicación y las redes sociales tienen tanta importancia, es necesario y esencial prestar atención a cómo se representan las minorías, ya que son parte de la sociedad española. Una de las líneas de investigación del Observatorio consiste en el análisis de la representación de los grupos minoritarios, inmigración, género, orientación sexual, diversidad, etcétera, en la ficción televisiva emitida en televisiones generalistas y también en plataformas. Con técnicas de Big Data y métodos computacionales hemos encontrado cómo los textos e imágenes que circulan a través de las redes sociales pueden propagar mensajes de odio contra inmigrantes, políticos, personas LGTB. También examinamos cómo estos mensajes afectan negativamente la imagen de las personas, deterioran su calidad de vida e incluso pueden promover acciones violentas contra ellos. Desde el Observatorio investigamos también las audiencias infantos juveniles con el objeto de analizar los hábitos de uso y consumo y las oportunidades y amenazas a las que los jóvenes y sus familiares se enfrentan en la sociedad de la información, el conocimiento y la creatividad. Analizamos desde una aproximación científica basada en el análisis de distintas fuentes para así realizar recomendaciones a jóvenes, familias, profesores, educadores, legisladores y a la administración sobre las mejores prácticas a seguir. Sabemos que la comunicación es un instrumento poderoso, por eso la investigación sobre persuasión narrativa nos está permitiendo descubrir las claves para una comunicación eficaz de cara a enfrentar, por ejemplo, problemas sanitarios como el tabaquismo o reducir el prejuicio hacia inmigrantes.